Música Estamos transmitiendo en vino El expresa, el gran faraón Música 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 Buen los aplausos señoras y señores Música Música Calle y a la señora Elizabeth Paco de Tenorio, por favor Ahí están los padrinos de religión y civil Y lo vamos a recibir, por favor Con un fuerte voto de aplausos Y lo vamos a invitar, por favor, al centro del salón Para que puedan bailar este vals Con sus queridos hijos Muy bien Ahí está muy bien ¿Dónde están los aplausos, señora? ¡Que se escuche! Este vals, con mucho cariño, dice maestro ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ahora me escucharás. Sobre lo más que te estoy queriendo, sobre lo más que te estoy diciendo, sobre lo más que me estoy muriendo, Ah, 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 y vas a perdonarte ahora No necesito más, siempre en tu silencio Siempre, ahora me escucharás Soy mamá, que te estoy queriendo Soy mamá, que te estoy diciendo Soy mamá, que me estoy muriendo Ay, 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 soy mamá Que te estoy queriendo Soy mamá, que te estoy diciendo Soy mamá, que me estoy muriendo Ah, 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 ah Para todos los colegianos presentes Levanten la manito las colegianas ¿Dónde están a ver? Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por mí estoy sufriendo Colegiala de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por mí estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala tú Colegiala yo Colegiala con las manos arriba Colegiala, colegiala Colegiala vida, colegiala Colegiala noche tan coqueta Con la cara, con la cara Con la cara, con la cara vida Con la cara, con la cara Con la cara, la noche tan coqueta Con la cara, decime que sí Y las palmas arriba Las palmas, las palmas, palmas Palmas arriba, señoras y señores Esas palmas a ver Con expreso Palmas, palmas Con expreso Con expreso Con expreso La buena, 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 buena Vuelta, buena, buena Te quiero Te quiero Mi vida Mi vida Te quiero Te quiero Como más nunca Como ya nunca Podré Te quiero Te quiero Como más nunca Como ya nunca Podré Podré Dios Que no te olvides Que no te olvides Que no te olvides Nunca De mi Que no te olvides Que no te olvides Que no te olvides Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero ¡Expreso! Que no te olvides Te quiero 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 Te amo Y te quiero Teiso Teuro Te quiero Te quiero Teτο Mujer fugitiva, mataste la ilusión, en el pecho del niño Te di mi cariño, te di mi amor, mataste mi todo como acabó Te di mi cariño, te di mi amor, mataste mi todo como acabó Muchas gracias a Rodolfo y a Esperanza Gracias, muchas gracias, mil, pero mil felicidades Esto fue Flexo y será hasta una nueva oportunidad, señoras y señores ¡Expreso!